Desde el 13 de abril la Contraloría se está avanzando en este sistema, señalando que los componentes que integran el sistema en el transporte, con el cual se pretende hacer el cambio en Bogotá, no están listos. Es así como desde esa ocasión, desde el 13 de abril, señalamos que faltaba difundirlo a la comunidad. Apenas la semana pasada se adjudicaron los contratos para comenzar una etapa de pedagogía. Entonces, realmente va a empezar a funcionar el sistema. El primero de curvo se tiene previsto por parte de la administración, pero los contratos apenas se acaban de suscribir, entonces van a resultar paradójico que primero viene la ejecución del contrato, primero se pone en funcionamiento el sistema integrado de transporte y luego se capacita a la comunidad. Pero además, otros componentes que integran el sistema, hablemos de los paraderos, se requieren 307 paraderos. No se ha iniciado, se requiere el proceso de licitación para seleccionar al particular contratista que construya esos paraderos en Bogotá y que los entregue para que comience el funcionamiento del sistema integrado. ¿La administración está empezando a pasar con los contratos de los operadores? Ellos acaban de decir que están perdiendo casi 160 millones de pesos diarios y van a demandar al distrito. Nosotros desde el 13 de abril lo dijimos a la administración, al general alcalde mayor de la ciudad, aquí se requiere que la administración cumpla con el cronograma, cumpla con los pasos, con los plazos que pactó ella misma e igualmente que haga que todos los particulares, todos los contratistas cumplan por el bien de las finanzas de Bogotá. ¿Estoy previsando la administración? ¿Qué es lo que se haga cumplidamente con respecto a las opciones que plantea desde la administración? ¿Qué se va a hacer para que toda la administración se pueda hacer debidamente? Nosotros le estamos diciendo desde abril, las respuestas que se nos han dado es que sí está listo, que se van a ajustar los procedimientos. Miren ustedes, en esto de los paraderos, como no están listos los paraderos, se van a sacar unas plantillas con otro costo adicional para las finanzas de Bogotá. Siempre que hemos dirigido a la administración es diciéndole que cumpla con los plazos que tiene pactados y haga que cumpla por el bien de las finanzas de Bogotá. Contralor, ¿está improvisando la administración institucional en el SITP? Nosotros lo que estamos diciendo desde la Contraloría es que no están listos todos los componentes, de acuerdo a nuestras labores de auditoría. Vemos también que las estaciones para la carrera décima y calle 26 se requieren inicialmente 13 estaciones que estén listas, adecuadas, para el recaudo de las fichas, de las tarjetas que se tienen que entregar por parte del pasajero, que deslizarla. Y apenas el 25 de mayo se entregaron 6 estaciones por parte de la administración de Bogotá al particular contratista para que haga la adecuación. Ese particular contratista tiene un plazo de 4 meses para realizar todas las adaptaciones, entonces ¿cuándo será ese plazo? Y además falta que le entreguen las otras 7 estaciones. Así entonces nosotros, de acuerdo a nuestras labores de auditoría, podemos señalar sin lugar a dudas que los componentes que integran el sistema de transporte no están listos, como se ha señalado por algunos actos funcionales de la administración de Bogotá. Contralor, ¿quiere decir que los controles de la potencia que ha indicado su institución no han sido atendidos y no están cumpliendo? Han sido atendidos en la medida en que se dan respuestas tímidas, señalando que sí se están haciendo los ajustes, pero el tiempo nos está diciendo que no se han realizado todos los ajustes y que no están listos los componentes para que entre el funcionamiento del sistema de transporte. ¿Esto da paso por el investigación? No, esta paso es a una preocupación grande en torno a las finanzas públicas, pues ya se ha amenazado por parte de algún sector particular que tiene que ver con este tema, sobre unas demandas. Entonces lo que nosotros le estamos diciendo desde la Contraloría a la Administración de Bogotá es que primero, ella debe cumplir como contratista también, como parte que es en este proceso, que la Administración cumpla con los plazos y con todas las estipulaciones pactadas para hacer también que los particulares contratistas, que los concesionarios, cumplan igualmente a lo que se ha comprometido. ¿Qué se planea hacer para que los operarios no se hagan los ajustes? ¿Para que los operarios no se hagan los ajustes? Nosotros desde la labor de control fiscal estamos diciendo esto a la Administración desde abril para que la Administración tome cartas en el asunto y que así como se consiguió el sistema, así como se sacó una licitación, así como se adjudicó, dentro de esos parámetros se respeten los pactos por parte de la Administración para evitar unas demandas a futuro respecto a las finanzas de Bogotá.